¿Qué tal futboleros? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Amigos, se nos viene un gran partido por las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial de Norteamérica 2026 entre las selecciones de Bolivia y Colombia. Amigos, es un partido muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta el nivel que está agarrando Bolivia en estos últimos partidos que ha tenido durante las eliminatorias. Y claro está que Colombia es una de las mejores selecciones del continente. Amigos, ¿quieren saber qué es lo que está comentando la prensa boliviana previo a este partido? Que es muy crucial también para ellos, puesto de que vienen muy bien anímicamente, han ganado sus dos duelos anteriores y ahora buscan seguir con esa racha ante una selección como Colombia, que no es poca cosa, es una selección que viene bastante bien, viene muy bien en la tabla y también está jugando de una muy buena forma. Pero antes, quiero pedirles por favor que se suscriban al canal, que me apoyen dejándome su buen like y también comentenme cómo creen que quedará este partido. Déjenme su marcador en la cajita de los comentarios que yo los voy a estar leyendo a todos. Ahora sí, vámonos con el video. Y bueno amigos, desde Bolivia hay bastantes opiniones con relación a este partido que disputarán contra Colombia. En primer lugar, se pide bastante calma, bastante tranquilidad con el resultado que se pueda obtener de este partido ante Colombia. Se están enfrentando ante la subcampeona de América, una selección que viene en un altísimo nivel. Y bueno, Bolivia también viene bastante ilusionada y esperanzada, sobre todo por los resultados que ha sacado en la última fecha. Pudieron vencer a Venezuela por 4 a 0 en la ciudad del Alto y también vencieron a Chile en condición de visitante. Derrotaron a La Roja por 2 a 1. Muy buenos resultados para la selección boliviana que los hace esperanzarse. Pero a la vez piden bastante tranquilidad porque saben que este no es un partido para nada fácil. Se muestran preocupados por la presión que está teniendo la selección boliviana tras esta buena racha de resultados que viene acumulando. Y esto podría ser un factor negativo en el desenlace de este partido ante Colombia. Colombia que tiene grandes jugadores como Luis Díaz, James Rodríguez, Richard Ríos, John Durán que también viene en un muy buen nivel siendo un buen revulsivo con el Aston Villa de la Premier League. Vienen a notarle un golazo al Bayern Múnich en la Champions. Así que no es poca cosa lo que tiene Colombia en la delantera. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado. Ya saben de que me apoyan mucho dejándome su buen like, suscribiéndose al canal y también comentando cómo creen que quedará este partido entre Bolivia y Colombia. Déjenmelo saber en la cajita de los comentarios que los estaré leyendo a todos. Conmigo será hasta un próximo video. Adiós.